La pasada semana entrevistamos a Carmen Fructuoso, concejal de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Murcia, para que nos hablara de los planes que tiene su consejería para lograr que Murcia ofrezca una movilidad sostenible a sus habitantes y de varios temas más. ¿Cuál es el objetivo para que Murcia sea una ciudad sostenible? Pues el objetivo para que Murcia sea una ciudad sostenible para el Ayuntamiento de Murcia pasa por cuatro pilares básicos y sobre esos pilares son por los que estamos trabajando. Uno de ellos sería el nuevo modelo de transporte TMP, que sería Transporte Murcia Pedanías Visión 2027, luego la ejecución de nuevos carriles bicis y carriles bus, también la implantación de zonas de bajas emisiones. Pues el objetivo principal, bueno en este caso los objetivos principales pasan por cuatro pilares fundamentales. Según las líneas de trabajo que está siguiendo el Ayuntamiento, pues sería la implantación de esas zonas de bajas emisiones, la construcción de nuevos carriles bicis y carriles bus, la construcción también de parques disuasorios y por supuesto la implantación de ese nuevo modelo de transporte TMP, Transporte Murcia Pedanías Visión 2027, que entrará en vigor en el 2022. ¿Qué medidas ha tomado su concejalía en los meses que lleva al frente? Pues son varias. Dentro de esos cuatro pilares estaría ese nuevo modelo de transporte, que entraría en vigor el próximo año. Y por destacar algunas de esas medidas que va a contemplar este nuevo modelo de transporte, pues estaría un avataramiento bastante importante de las tarifas que paga cualquier viajero. También destacar que el 98% del territorio del municipio estará conectado a través de ese nuevo modelo de transporte. Y también destacar que ese nuevo modelo de transporte conlleva la circulación de 137 vehículos totalmente ecológicos que recorrerán al año 7,15 millones de kilómetros en un total de 66 líneas. Y lo más importante a destacar de este nuevo modelo de transporte es que por fin todo el transporte público del municipio estará todo bajo el mismo paraguas y ya no habrá distinción entre centro-ciudad y pedanías, sino que todo será un conjunto. Luego también con respecto a la implantación de nuevas zonas de bajas emisiones en lo que es en el centro de la ciudad y prueba de ello son que se están terminando ya las obras de calmado de tráfico de la zona de San Nicolás. También está en estudio implantar una zona de bajas emisiones en Vistabella, en coordinación con la Concejalía de Parques y Jardines y por supuesto también con los vecinos del barrio. Por otro lado también se está trabajando en la construcción de nuevos parques disuasorios. Muy pronto, en las próximas semanas, ya se van a empezar las obras de acondicionamiento del terreno de los AISA en la flota y también está en proyecto el primer parque disuasorio en Pedanías, en este caso más concretamente en Churra, que tendría conexión con el centro de la ciudad a través del tranvía. También hablar un poco de los carriles bicis y los carriles bus, que en los carriles bus está estimado que se ejecuten alrededor de 58 kilómetros nuevos de carriles bus. Serían carriles totalmente segregados, ecológicos, puesto que el pavimento va a ser realizado con materiales totalmente ecológicos. También está diseñado y preparado donde se instalarán unos sensores para que esos sensores, cuando detecten que el autobús se está acercando, pues que automáticamente todo el sistema de semáforos se habiliten y se pongan en verde para que las rutas de esta forma sean más ágiles y más rápidas. Y luego también hablar de ese Murcia Pedalea, con la construcción de 100 nuevos kilómetros de carriles bicis, donde por primera vez se conectarán a las pedanías con el centro de la ciudad, que van a ser carriles bus totalmente segregados, con pavimentación en colo, que perfectamente se va a identificar que esos carriles bus van a ser solamente de uso exclusivo, tanto de autobuses como de taxi, van a estar totalmente identificados y segregados de lo que es el tráfico rodado. Y hasta aquí la primera parte de esta charla con Carmen Fructuoso. La próxima semana continuará.